El gerente regional de educación de Arequipa informó que ante los casos de gripe AH1N1, nuevamente se ha puesto en vigencia la directiva número 17-2010, donde se dicta las medidas preventivas a tomar ante esta enfermedad. La directiva establece desarrollar actividades de aprendizaje con los estudiantes en todas las áreas, teniendo como tema central el tema del virus del H1N1. Pero además, el establecimiento de prácticas permanentes en los estudiantes y en los maestros, como el lavado de manos, la solicitud de atención y asesoría a los puestos de salud para hacer alguna verificación de salud de los estudiantes, esta práctica del estornudo cubriendo la boca, el uso de mascarillas, esas son las cosas que se tiene en esta directiva, la 017 del año 2010. Señaló que dentro de estas medidas está que desde este lunes los administrativos de educación que atiendan al público harán el uso de las mascarillas. Nosotros vamos a implementar ya para lo que es las áreas de trámite documentario, de atención al público, donde tenemos personal que tiene contacto permanente con los usuarios para que implementemos esta medida de protección. Esto se va a hacer a partir del día lunes, porque tenemos que hacer la compra de estos insumos para que nuestros trabajadores puedan tener también sobre la base de toda la parte que tiene contacto con el trámite documentario. Asimismo dio a conocer que durante los días de alerta naranja por las nevadas y bajas temperaturas no se han suspendido labores en ningún colegio de la región, pero sí cuatro niños en la provincia de Condesullos han dejado de asistir a su institución educativa al tener gripe. Nosotros tenemos un monitoreo permanente, el COE tiene un reporte diario, esto no hemos tenido el día, hasta el día martes no hemos tenido suspensión de labores escolares, sí teníamos una institución educativa en Condesullos que tenía cuatro niños con enfermedades respiratorias que había determinado ya los padres de familia que no continuaran haciendo labores escolares. Aclaró que los directores de los colegios que se ubican en las provincias de Cailloma, Castilla, Condesullos y La Unión tienen la autonomía de suspender las labores cuando consideran que el clima está demasiado peligroso.